¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Habahiro Hige, el cual tenía una obsesión bastante grande con los malvaviscos, especialmente con los malvaviscos Tabeco, lo que nos lleva con su compañera Yori Wakabayashi, una joven que está locamente enamorada de nuestro prota. Un día en la oficina, este le ofrece sus malvaviscos favoritos, pero como Hige es medio tonto y no sabe hablar sin rodeos, termina siendo que ya no le quiere dar, lo que desencadena una batalla épica que los deja en una pose muy comprometedora. Yori no pierde el tiempo e intenta besarlo, pero nuestro prota se asusta y se aleja ya que pensaba que era un accidente. En fin, después de un rato, nuestra sim le ofrece un último malvavisco y este va directamente con ella y le dice que sí, pero lo que no se esperaba era que Yori se había puesto el malvavisco en los labios diciéndoles que los tomara de ahí, haciendo que nuestro prota se vuelva a asustar e intente quitarle el malvavisco en otra batalla a muerte. Esto no le sorprende a sus amigos ya que se había vuelto algo habitual. Después del trabajo, nuestro prota va al supermercado y se da con la horrible sorpresa de que todos los malvaviscos se habían agotado. De repente, aparece Yori con una canasta llena de malvaviscos y le dice que ella sí tiene muchos como para acabárselos esta sola. En su inocencia, el prota le dice que se lleve un paquete menos, así que esta decide ignorar la tontería que dijo y le pregunta si está libre en la noche, a lo que el prota responde que todo dependería de lo que haga con los malvaviscos que ella tiene, lo que ocasiona que esta se compre todo si se vaya corriendo aquí. Siendo perseguida por nuestro prota, quien le grita que le pagará el doble, cosa que genera algunos malentendidos. Higge se cansa y nuestra simpática chica se apiada de él y le propone un trato. Si es que le hace un favor, va a poder quedarse con un paquete de malvaviscos. Nuestro prota acepta y esta le dice que quiere un hijo suyo dejando a Higge en modo ¿Qué? Al día siguiente, nuestro prota le menciona sobre el trato, entregándole un paquete de sardinas llamado Hijo. Esto enternece a Yori y decide atesorarlo con todo su corazón. Tiempo después, en un día lluvioso, nuestros tórtolos se encuentran refugiados de la lluvia, por lo que no tiene más remedio que esperar empapados. Rápidamente, Yori saca una bolsa de malvaviscos y nuestro prota se queda hipnotizado viéndolos, a lo que esta lo malentrepete y piensa que la andaba viendo de una forma... Y al darse cuenta de esto, comienza a negarlo, pero a Yori dice que no le importa que la mire de esta manera. Al darse cuenta de que la lluvia no paraba, nuestro prota decide llamar a su jefe para decirle que llegarán un poco tarde, pero entonces es interrumpido por Wakabayashi, quien le ofrece un malvavisco de una forma muy extraña, diciendo que lo lama y muerda mientras gritaba peculiarmente. Todo esto fue escuchado por su jefe, quien terminó todo flojo al finalizar la llamada. Nuestro prota comienza a estornudar, así que Yori saca un paraguas de su mochila y caminan a su trabajo, aunque en realidad esta había escondido su paraguas para poder pasar más tiempo con él, cosa que Hige no sabía y termina pensando que ella es bastante torpe al olvidarse que tenía un paraguas guardado. Ahora vemos un día que nuestro prota se encontraba con Yori en el tren, y este se da cuenta de que estaba comiendo sus malvaviscos favoritos. Al ver su cara de hambre, Yori le ofrece uno, y cuando el prota estaba por aceptar, se da cuenta de que todos lo estaban mirando. Este pensaba que era porque Yori estaba comiendo, y le dice que deje de hacerlo, pero lo que no sabía es que estaba en un vagón solamente para mujeres. Rápidamente se va corriendo a otro vagón, mientras que nuestro sim favorita lo acompaña, y de repente el tren frena burcamente, haciendo que estos dos se queden muy juntos. Esta no pierda el tiempo, así que decide aprovechar e invitarlo a los malvaviscos. Yori se siente en la gloria, sobre todo cuando escuchó como Hige se comía el malvavisco, y en eso comenzó a recordar la emoción que sintió cuando era niña, y viajó por primera vez en avión, pensando que la emoción que sentía ahora, era 10 veces mayor a la de esta vez. Este mismo día en la noche, Yori empezó a fantasear con lo que había pasado ese día, así que para recrear lo que pasó, acomodó su sábana, se hundió su cara en ella, siendo encontrada por su hermano, quien quedó traumatizado de por vida. En otra ocasión, vemos a nuestro prota quien se encontraba en un paseo de la fábrica de malvaviscos Tabeco. Este destacaba mucho, ya que era el único señor bigotudo del lugar. Terminó viendo cómo era el proceso de creación de los malvaviscos, y cuando al fin llegó el momento de probarlos, se puso a durar por lo deliciosos que era. Al finalizar la visita, le regalaron un mínimo alvaviscos, por lo que nuestro prota se pone a fantasear con los diferentes tipos exclusivos que dan en las fábricas, y vuelve a llorar de la emoción otra vez. Cuando se retiró, la novata de la fábrica le pregunta a la mayor sobre nuestro prota, a lo que responde que es un hada, que considera la fábrica como un lugar sagrado, ya que al retirarse siempre hace una reverencia. Esto es algo que hace desde hace mucho tiempo, y por eso lo terminaron llamando de esa manera. Un día cualquiera, vemos a Yori quien se encontraba ebria en un bar con sus amigas. Estas le preguntan que qué sucede, y resulta que Yori estaba triste porque nuestro prota no pudo acompañarlas a su reunión de chicas. Obviamente, para que no se sienta mal, sus compas le dicen que para la próxima lo pueden invitar. Tan borracha, que confunde a una de sus amigas con Higa y se pone media romanticona con ella. Pasan el rato, y sus amigas le preguntan que por qué le gustaba tanto nuestro bigotudo amigo. Entonces Yori se niega a responderles. Enseguida, nos muestran que prota se quedó haciendo horas extras en la oficina, mientras que Yori llega a ebria y se acerca a hablarle. Entonces, termina preguntándole si quiere malvaviscos, a los que nuestro prota acepta inmediatamente. Pero no contaba con que Yori se refería a otro tipo de malvaviscos. Nuestro prota, como todo buen hombre, decide taparla, y darle agua para que se le quite un poco la borrachera. Sin embargo, Yori se pone a jugar con la pancita de nuestro prota, mientras lo compara con un suave malvavisco. Y así lo hace hasta que se queda completamente dormida. Después de un rato, esta se despierta y se da cuenta que le está agarrando la panza a Hige, por lo que esta decide salir corriendo de la vergüenza. Un día, debido a que Yori está actuando de forma extraña, su hermano llamado Isamu, piensa que nuestro prota le anda manipulando su antojo para tenerla a sus pies, por lo que decide hacer una parrillada para desenmascararlo y ponerle fin al asunto. Seguidamente, vemos que nuestro prota estaba saliendo del baño y una señorita muy guapa se le acerca, y hace que le toque el... Lo que termina haciendo gritar a la misteriosa chica. Hige se da cuenta de que esta chica en realidad era el hermano de Yori disfrazado, así que toda esta escena es vista por las amigas de Yori y cuestiona la orientación de estos dos. Por lo que para librarse, Isamu dice que nuestro prota lo malvado aún sabiendo que era hombre, cosa que no era tan falsa, ya que incluso nuestro prota se pregunta por qué lo había hecho. Resulta que Isamu tenía el p*** relleno de malvaviscos, y debido a esto Hige no lo soltó. En eso, se acerca a Yori quien saca a su demonio interno y termina regañando a su hermano, haciendo caer los malvaviscos de su p***. Isamu se va corriendo a chillarle al jefe de su hermana, y este le dice que no se sorprenda, ya que Hige y su sim hacen peores cosas, lo que termina desmayándolo al instante. Seguidamente, vemos que Isamu se disculpa con nuestro prota y le agradece por cuidar a su hermana, entonces Yori le hace una señal de aprobación y su hermano se va corriendo a abrazarla, pero este le esquiva y se termina besando con nuestro prota, teniendo así su primer beso con sabor a malvavisco. Tiempo después, vemos que una chica está haciendo c*** por un p*** un tren, y en este mismo tren, se encuentra nuestro prota comiendo malvaviscos tranquilamente, hasta que de casualidad se tropieza y termina cayendo encima de la c***, al que al verse descubierto, decide huir, pero es perseguido por un preocupado Hige. Todo esto lo ve la chica que resulta ser una compañera de otra área de su trabajo, así que lo empieza a ver como su salvador. Entonces, se encuentra en la oficina y la chica se presenta como Myoko, esta le agradece por salvarla en el tren, y se percata de que a él le gustan los malvaviscos, así que le dice que a ella le suelen decir que es como un montón de malvaviscos, pero el prota no entendió la indirecta, por lo que sonríe nada más y se va. Después, Yori se acerca a nuestro prota y le ofrece un malvavisco, pero justo se aparece Myoko y le ofrece agua, esta hace que derrame la bebida en el pantalón del prota, por lo que se ofrece para limpiarlo, pero este se niega y se aparta de aquí. Después de un rato, Myoko vuelve, pero esta vez regresa con diferentes bolsas de malvaviscos, y a la vez deja su escuete abierto para hipnotizarlo. Así lo intentó en varias ocasiones, pero en todas el prota lo ignoró. Myoko se fue a quejarse con Yori y se dio cuenta de que ella estaba asando un malvavisco que hacía que el prota quede completamente hipnotizado. Y así inicia la rivalidad amorosa entre Yori y Myoko. Otro día, vemos que nuestro prota se encuentra depresa ya que habían cancelado sus malvaviscos favoritos. Entonces Yori aprovecha la ocasión y le dice que al día siguiente vaya a su casa en la noche, porque aún tiene varias cajas con los malvaviscos que tanto ama. Nuestro prota acepta de inmediato y casi llora de la felicidad. Así que al día siguiente Yori prepara una cena romántica, y para deshacerse de su hermano le da dinero para que vaya a comer afuera, y que no se atreva a regresar sin una muñeca del centro de juegos. Este acepta, pese a que es casi imposible ganar una de esas muñecas, pero milagrosamente logra conseguirla en el primer intento, por lo que se va corriendo a contarle a su hermana para que se sienta orgullosa de él. En eso, cuando llega a su casa, se encuentra Higa en la puerta, el cual estaba 30 minutos antes de la acordado, y no se atrevía a entrar. Así que Yisamu le intenta hacer un favor, y le da lo malvavisco que tenía su hermana en su cuarto. De paso, le da el correo de ella y le dice que le escriba ahí para agradecerle. Luego entra todo tranqui a su casa, y le dice a su hermana que no se preocupe, ya que solamente le dio los malvaviscos a Higa por ella. Su hermana, cuando escucha esto, grita de frustración, y le termina dándole la golpiza de su vida. El prota le ofrece un mensaje de agradecimiento, y tiempo después, cuando ya le queda solamente una bolsa, decide acercarse a la fábrica de tabeco, a preguntar por qué ya no sacarían más productos, a los que los trabajadores le responden que ahora tendrán una nueva presentación, y más beneficios, lo que hace que el prota llore de la emoción. Un día, nuestro prota se encuentra con Myoko y caminan juntos por un rato. En eso, son vistos por el hermano de Iori, el cual pensaba que estaban teniendo un amorío, así que se acerca para encararlo, pero nuestro prota le menciona que no está con su hermana. Así que Isamu se alivia, y cada uno se va por su lado, o eso parecía, ya que Myoko se acerca a Isamu, y terminan haciendo un plan para que nuestros tórtolos no terminen juntos. Myoko se termina enterando de que Iori le tiene miedo a la palabra normal, así que al día siguiente le dice que declare su amor como una persona normal, lo que lo termina traumando y obsesionando con esa palabra. Su hermano se precata de eso, y termina confesando que él fue quien le dijo a Myoko sobre su odio a la palabra, por lo que le hace enfurecer y saca a su demonio interno. Mientras tanto, vemos que la gata rompe hogares le dice a nuestro prota que la acompañe al parque de diversiones para hacer una investigación, pero Iori interviene y decide acompañarlos. Myoko se niega e intenta utilizar la palabra normal en su contra, pero no contaba con que Iori la había estoqueado, y descubrió que no tenía 25 años como solía decir, sino que tenía más de 30 años, así que para que se calle, acepta que los acompañe. Ya en el parque se suben a varias atracciones y Myoko trata de perder a Iori, así que en un hábil truco se termina quedando a solas con nuestro prota, por lo que le dice que se suban juntos. El prota no estaba tan convencido porque quería esperar a Iori, pero aún así cuando se estaba por subir al juego, percibió un olor que lo hipnotizó. Este se trataba de un café de malvaviscos, y ahí es donde se encuentra Iori. Myoko entonces termina aceptando que es imposible interponerse entre ellos, y le dice a su rival que va a renunciar a Hige. Así que termina subiendo al juego y los sentimientos de Myoko florecen, por lo que decide confesarle su amor al prota frente a Iori. Después de que lo invita a salir al prota se niega, ya que le menciona que Saki es la novia del presidente de la compañía, por lo que Myoko se sonroja y menciona que está enamorada de los dos. Esto ya era suficiente para Iori, y le termina diciendo todas sus verdades en la cara, lo que hace que Myoko se vaya corriendo avergonzada. Estaban a punto de irse, pero el prota le dice que le gustaría quedarse un rato más con ella, así que esta se alegra y se van al café que habían visto. Todo estaba saliendo de maravilla, hasta que se encuentra con una señorita y su hija, la cual le dice papá, y se va corriendo a abrazarlo. Esto hace que el corazón de Iori se rompa en mil pedazos, y termina huyendo de aquí. Tiempo después, toda la compañía va a unas aguas termales, mientras que la chica se andaba a... Todos los chicos, menos nuestro prota, los estaban escuchando a través de las paredes, y en ese mismo lugar se encontraban los trabajadores de la empresa Tabeco, quienes estaban tratando de sacar el mayor potencial del malvavisco con las aguas termales. En eso, casualmente un malvavisco salió volando y terminó en los perros de Myoko. Así que en la hora de almuerzo, nuestro prota se siente atraído a Myoko, lo que extrañamente huele mucho al malvavisco. Esta se termina dando cuenta y decide utilizarlo a su favor, por lo que termina llevándose a nuestro prota a un lugar un poco más privado. Iori va a su rescate y decide pedirle ayuda a las trabajadoras de Tabeco, las cuales preparan un plan para salvarlo. Así que intenta probar su nuevo producto, que era un incienso de malvavisco, para ver si es que tienen efecto en él. Todas se separan para buscarlo mejor, y rápidamente Hige llega en busca de la fuente de olor a malvavisco, dejando a Myoko encuerada en otro lugar. Resulta que se encuentra con Iori y su incienso, pero fue tan rápido que se terminó chocando con ella, haciendo que se tropiece. Esta se disculpa, por lo que Iori le dice que no tiene problema con tal de que la ame. Como recordarán, nuestro prota es medio tonto, así que piensa que solamente está bromeando. Pero Iori se arriesga de verdad y le pregunta sobre su esposa, lo que termina confundiendo mucho a Hige. Para reflejarle la memoria, le dice que el día de la feria se encontraron con una joven y su hija, la cual le dijo padre. El prota entonces le aclara que en realidad lo que había pasado es que esa niña era su sobrina, y la mujer era su hermana mayor, lo que explica que la niña le diga papá, ya que cuando era más pequeña se confundió, y en vez de llamarle por su nombre, le dijo padre. Así que se quedó con ese apodo hasta ahora. Al fin, el momento que todos estábamos esperando llegó, por lo que Iori se traga su orgullo y le pidió una cita a nuestro prota. Eso fue tan sorprendente, que Hige pensó que estaba ebria. Así que nuestra soldada caída lo dejó pasar, y se sorprendió mucho cuando el prota confesó que le tenía miedo, desde la perspectiva de Hige. Pensó que Iori lo odiaba, ya que siempre la molestaba con los malvavijos que más ama. Pero desde ese momento se alegró de saber que en realidad estaba completamente equivocado, así que se fueron con los demás. Ahora, nuestra historia acaba con la misma escena que empezó todo, solo que ahora sí podemos escuchar lo que estaban diciendo. El prota se sorroja cuando Iori le ofrece una bolsa de malvaviscos, y en una toma romántica podemos ver que a nuestra Sim se le cumplió el sueño, y al fin pudo darle de comer a nuestro jugando. Como extra, nos muestran un sueño en simultáneo que estaban teniendo nuestra parejita, en el cual Hige es un bebé y podemos ver a Iori vestida de colegial. Esta se encuentra con el mini Hige, y juegan un rato hasta que este se pone a llorar. Entonces Iori decide amamantarlo para que se calme, cosa que nuestro prota no quería, pero no pudo evitar resistirse a sus instintos de bebé. Resulta que la fábrica de malvaviscos inventó un nuevo sabor que hacía que ciertas personas puedan tener el sueño compartido, llamándolo así el malvavisco del sueño. Luego de esto, nuestro prota se despierta asustado y en la oficina se encuentra con Iori, por lo que le recuerda el sueño y se escapa avergonzado, por lo que nos muestra que al fin el prota empezó a interesarse un poco en Iori. Y así es como termina el año y medio Gishan to Marshmello. Chao.